En esta ocasión quiero mostrarles cómo se compone la familia de columnas de ElectroBoys. Básicamente en este video vamos a ver características principales, cuáles son sus componentes y cuáles son las ventajas principales de tener este tipo de columnas. De este lado tenemos el Evolve 50 y tanto el Evolve 50 como el Evolve 50M cuenta con una columna de 8 drivers de compresión de 3.8 pulgadas en la parte de arriba. Se va a conectar a través de un poste imantado en el cual no necesita ningún cable para hacer la transmisión del audio y por la parte de abajo va a llegar a un subwoofer de 12 pulgadas de tamaño. Tenemos el poste hecho de aluminio completamente y los subwoofers completamente hechos de madera. La madera es de alta calidad, contrachapada de 18 milímetros de espesor y además tiene características originales de ElectroBoys. A continuación me gustaría mostrarles con lo que cuenta cada uno de estos sistemas y cuáles son sus características principales en el DSP. Me gustaría comentarles algunas de las características con las que cuenta tanto el Evolve 50, Evolve 50M y Evolve 30M en la parte trasera. Primero que nada hay que analizarlos bien. También son columnas autoamplificadas que nos van a brindar cada una 1000W de potencia y hasta 127dbs SPL máximos. Tenemos que analizar primero el Evolve 50M que es el Evolve más sencillo. Únicamente vamos a tener dos entradas XLR Combo Jack. Cada una de ellas cuenta con Phantom Power. Ustedes pueden activarlo o desactivarlo. Tenemos ganancia independiente para los dos canales. Tenemos una ganancia independiente para lo que sería nuestro Bluetooth Streaming para que podamos manipular el volumen independiente. Tenemos nuestra perilla maestra que nos va a ayudar a controlar el DSP interno y además a controlar el volumen maestro. Tenemos una salida Mixout que básicamente nos va a ayudar a poder puentear otra columna Evolve 50 y además tenemos una salida Through que nos va a ayudar a que así como todos los parámetros que modifiquemos en el DSP, esa salida puede contenerlos, es decir, enviarlos hacia la otra columna. Por el otro lado tenemos una entrada RCA auxiliar para conectar algún tipo de dispositivo o algún instrumento como una cabina de DJ. O también tenemos para conectar un cable en 3.5 milímetros para conectar un dispositivo móvil. Las podemos utilizar en conferencias gracias a su cobertura 120 grados horizontales y 40 grados verticales. Tenemos una cobertura muy uniforme y tenemos un tiro muy largo. La podemos utilizar para DJs, la podemos utilizar en escenarios medianos y para algunas sonorizaciones en algunos restaurantes. Por mi parte esa es toda la información que puedo brindarles acerca de las columnas de Electro Voice. Si ustedes tienen alguna duda o algún comentario pueden dejarlo y con mucho gusto vamos a contestar absolutamente todas sus preguntas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!